Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Hola amigos de Proteger IPS, mi nombre es Lina María Fierro Farfán, soy optómetra especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo y el tema que vamos a hablar el día de hoy es el síndrome del computador. Si bien es cierto que el computador es importante en nuestra vida diaria y nos sirve para la comunicación, también está causando, así como el celular y los iPads, molestias frente al trabajo exagerado en los mismos. Las causas del síndrome del computador son la no corrección de los defectos refractivos, es decir, miopía, astigmatismo, presbicia o hipermetropía. El trabajo durante más de cuatro horas frente al computador, el exceso de iluminación dentro del entorno en el que se está trabajando, el exceso de brillo de la pantalla del computador, la mala postura frente al computador. Vamos a ver ahora cuáles son los síntomas del síndrome del computador. Los síntomas son ojo rojo, ardor, lagrimeo, dolor de cabeza, visión borrosa, dolor de cuello y espalda, pues aunado a eso, a la mala postura frente al computador. Entonces, ¿cómo diagnosticamos si la persona está sufriendo de síndrome del computador? Pues hay que hacer un muy buen examen visual, ojalá una vez al año hay que ir a visitar el optómetra, hacer un examen completo en el que junto con los signos y síntomas que encontremos vamos a determinar cuál es el tipo de tratamiento que debemos seguir con este paciente. Si hay que corregir, como ya hablaba antes, si es necesario corregir una miopía, un astigmatismo, una hipermetropía o una presbicia, si es necesario realizar ejercicios ortópticos, si es necesario simplemente usar filtros frente al computador. Una vez diagnosticado nuestro síndrome del computador, vamos a ver cómo tratarlo. Entonces, como les decía antes, la idea es que si la persona necesita gafas frente al computador, hay que usarlas, porque si el exceso de trabajo frente al computador ya me está causando síntomas, pues aún va a ser mayor la sintomatología si yo no tengo o no uso mi corrección óptica necesaria. Otra manera es usar los filtros frente al computador. ¿Cuáles son los filtros frente al computador? Hay dos tipos de antirreflejo. Antirreflejo, el antirreflejo que, como su palabra lo indica, cuando los rayos llegan al ojo, este mismo lo refleja y no alcanzan a llegar a afectar el ojo. El otro tipo es el que absorbe la iluminación, que tampoco permite que la luz llegue al ojo y cause daños. La otra manera es mejorando la iluminación del entorno, como les hablaba antes. Es importante trabajar sobre la iluminación, porque la iluminación, a pesar de que nos ayuda mucho, si es excesiva también nos va a producir mucho cansancio. Entonces, ojalá que la luz sea natural, como la que recibimos en este momento, que venga de una ventana, que llegue de lado y no de frente, porque de frente nos puede causar deslumbramientos y va a hacer que la persona esté esquivando frente al computador la imagen que está frente a ella, o que no esté por detrás porque va a causar el mismo efecto, va a crearse reflejos frente a la pantalla y esto, a pesar de que me causa también cansancio, también me va a causar dolor de cuello y de hombro. Bien, otra parte importante que hay que tratar es la distancia en la que tenemos el computador. Lo ideal es que esté a una distancia de unos 50 centímetros o el largo del brazo frente a mis ojos, que la pantalla no esté hacia arriba, sino hacia abajo, por lo menos unos 20 grados del centro de mi pupila. La postura frente al computador, la silla frente al computador debe ser cómoda. Bien, y otra parte muy, muy importante a tener en cuenta, que se practica mucho, sobre todo en los Estados Unidos, es el 20-20-20. 20 minutos de trabajo equivale entonces a mirar a 20 pies de distancia, que son más o menos 6 metros, por 20 minutos. Es decir, intercalar el trabajo frente al computador con algún otro tipo de trabajo, para que no sea siempre en la misma posición, porque entre más cerca yo tenga la pantalla y más tiempo pase en ella, más cansancios y síntomas voy a producir. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca del síndrome de visión del computador haya resultado de gran utilidad para ustedes. Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y síganos a través de todas nuestras redes sociales para que se mantengan informados de todos los contenidos que estaremos preparando para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.